Muy bien, cambiemos de tema y hablemos de calorías. Digamos que en promedio una persona necesita entre 1500 y 2500 calorías al día, pero ¿cómo saber cuánta comida es eso? A continuación les voy a mostrar algunas fotos que le pueden dar una idea sobre el tema. Se necesita consumir casi medio kilo de brócoli para ganar 200 calorías, mientras que esa misma cantidad se puede obtener sólo con tres tajaditas de tocineta frita. Por su parte, kilo y medio de apio y casi que una dona entera le aportan la misma cantidad de calorías. Igual sucede con tres manzanas versus 18 gomitas. Y para muchos es más fácil comerse las 18 gomitas que las tres manzanas. Está clarísimo. Así que si en su alimentación diaria hay más harinas, dulces y fritos que vegetales, pues ya sabe por qué va a ser más fácil que gane peso. Si no se queman, todas esas calorías se acumulan. Feliz tarde. Resultados mañana en nuestra emisión de noticias del mediodía.